Desde muy pequeña, mis juegos eran inyectando la muñeca, tomando la temperatura, o sea, ya yo me inclinaba a las carreras de medicina y además la insistencia de mi padre, que siempre quiso que yo fuera médico. Prácticamente recién graduada, en el año 1978, me plantean ir a cumplir una misión internacionalista a Libia. Se comprenderá que estaba prácticamente recién graduada. En ese momento, porque era un país árabe, seleccionaban que tenían que ser mujeres, ¿no? Y cuando aquellos me dijeron, ¿tú tienes algún inconveniente? Bueno, el único inconveniente que yo tengo es que yo quiero ir acompañada de mi esposo. Bueno, finalmente mi esposo fue conmigo y en el año 78 nos fuimos para Libia. Tuve que dejar un niño de cuatro años, con dos viejitos. Fue muy difícil. Y a los seis meses supe por primera vez de él. Me gradué en el año 1981 de especialista, de primer grado de ginecología y obstetricia. No habían pasado dos meses, el director de allí se fue a cumplir misiones y me dice que tenía que dirigirlo sin ninguna experiencia. Me sentí muy bien trabajando en el hospital Ciro Redondo. Qué buenas amistades. Yo siempre tuve el bichito del paciente grave. Me gustaba ver el caso que estaba grave y después se ponía bien. Y estando dirigiendo la maternidad en el año 1989, tuve la posibilidad, por los primeros cursos que llegaron, de diplomados en cuidados intensivos, y hacía dos años que habían empezado. Me llegó el diplomado, sin estar liberada. Hice mi terapia en La Habana, en el hospital de la Jota Finlay, y regresé para acá en el año 1990. Comencé aquí, en los cuidados intensivos en la UC3. Me hice especialista de segundo grado, profesora consultante en el año 2014. Pero bueno, anteriormente a eso, me fui con mi esposo para Sudáfrica, donde estuve alrededor de más de cinco años. Yo dejé a mi hijo más pequeño en tercer año secundario y cuando llegué estaba estudiando medicina allá en segundo. Prácticamente mi hijo mayor, que solo le lleva ocho años, tuvo que ser de padre y de hermano. Por eso él le dice, mi segundo padre y mi hermano. Yo había sido seleccionada, aquí en este hospital, con los cuidados intensivos, para ir para Arabia Saudita. Y el día que me tocaba irme para La Habana y quedarme ya en el hospedaje para volar, fue el día que yo llevé a mi hijo al aeropuerto, mi hijo más pequeño, para que se fuera para Venezuela. Fue en la madrugada que vi el avión salir. Entonces mi esposo me pregunta, bueno, vamos para el hospedaje. Y le dice, no, cojo la autopista de Pinar de Río. Y él, no, no me voy. Tú aquí, mi hijo en Venezuela, el otro hijo mío trabajaba en La Habana y yo en Arabia Saudita. Qué familia es esa. Y me dijo mi esposo, esa es la mejor decisión que has tomado en tu vida. Hemos tenido propuestas, propuestas buenas, incluso hasta de trabajar en otros países. Y nos la hemos aceptado. Mi familia es lo primero, mis hijos, de los cuales estoy muy orgullosa. Dos profesionales, dos magníficas personas. Mi mamá ha sido mi madre, mi amiga, mi paradigma, mi profe, porque fue mi profesora en la medicina intensiva. Y ha sido mi guía en todos los sentidos. Un esposo con el que llevo 52 años, que no consigo mi vida sin él. ¿Qué pudiera yo decir de una persona que me ha proporcionado los mejores y más felices momentos de mi vida? Simple y llanamente, para mí, Marígena lo es todo. Cuatro nietos, dos nueras que son mis hijas, que me han ayudado mucho. La vida me ha hecho enfrentar a situaciones muy difíciles. No solamente por el trabajo, que como yo le decía anteriormente, he tenido que repartirme en pedazos, para tratar de quedar bien en todas las partes. Y creo que lo he logrado. Desde el punto de vista de salud me ha llevado también muy difícil. He tenido que enfrentarnos en situaciones muy extremas. Pero siempre lo he vencido. Me he sentido acompañada por la familia, por mis compañeros de trabajo, a los cuales amo. Los cuales son también mi familia. Y por eso he podido seguir adelante. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!